Pedro Sánchez en lugar de Rajoy, porque Rajoy era muy corrupto, Aznar era muy corrupto, los de Rajoy se fueron a la cárcel por corruptos, total que es un desastre. Dijeron, pues tráiganse a este. Y todos dijeron, pero Pedro Sánchez, ¿cómo va a ser gabinete si él no sabe esto? Y el otro dijo, ya, presidente, ¿y ahora qué hago? Y ahora es la estrella. Porque cuando llegó con el rey, sí se veía así como sacado de onda, decía, ¿cómo le digo? Hola, señor, su Alteza, ¿qué onda contigo? Nada, nada. Pero hoy dos de izquierda se juntan que nunca se habían juntado, porque un español y un mexicano de izquierda, pues nunca nos había correspondido el que se vieran. Pero va a ser muy interesante, porque a las once y media ya lo reciben ahí en Palacio Nacional, le hacen los honores, pero es otra dinámica, es otra dinámica, no es la de Peña y que ya va a videgaray por Trump y lo trae a sus órdenes, señor. Y, ¿cómo se dice el lamehuevos? Ah, ellos eran eso. Porque a mí me pusieron, mire, esta es la canasta básica, esto de los huevos, le ponía el nino ese lamehuevos de López Obrador. Otras no, otras pusieron que tenía huevos, pero me la guardo de recuerdo, ¿no? Me la guardo de recuerdo. Y este, oiga, nunca me habían sacado tantas selfies, te la debo, López Obrador, ya no te digo gracias porque dicen, ah, ya se está arrastrando, algo ha de querer, ha de querer la dirección de petróleos mexicanos. Pues sí, sí, a ver, si Emilio Lozoya no sabía qué padre y le pidieron la dirección de petróleos, pues, ah, no, pero la dirección de petróleos no, porque Fitch los bajó. Y hoy que les dice hipócritas, yo creí que les iba a decir otra cosa, pero no, no les dijo traviesos, no les dijo pipí hipócritas. Antes se robaban todo y calificaban bien. Bueno, este, Carlos Romero de Chamse, que me estás viendo y te tengo una magnífica noticia. No vas a ir a la cárcel. ¿Qué te parece? Puedes seguir robando, no hay cuete. Hoy en la mañana dijo, pues que, pues que nadie puede, que hay una carpeta, pero que pues nadie fue. Y aquí tienen que ir a decir si se robó el huachicol o no, si es huachicolero o no. No, que no ha robado gasolina. Entonces, como no fueron a confirmar nada, pues no se pudo hacer nada. Pero nadie dijo que era ratero de gasolina. Es un mega ratero de todo. A ver, a ver, presidente, yo te dije mil 680 millones que se habían burlado del Pemex Gay. Salió inmediatamente y dijeron que no. Y los dólares, güey, los dólares también contaban. Los dólares estaban a 12.50. No sé cómo los hayan puesto en aquella ocasión. Porque dicen, nada más agarró mil, pero esa era moneda nacional. Y los otros se los dio Aldana, que era el tesorero. Digo, para qué te haces, güey, para qué te haces, güey. Mil 680. Él dijo que se los había dado a la bastida. Y la bastida dijo, a mí no me entregó ni un quinto. Bueno, pues entonces se los di a Esteban Moctezuma, secretario de Educación. No, a mí no me meten en sus broncas. Y Emilio Gamboa, cuando iban a mencionarlo, dijo, a mí ni me preguntes. Ese dinero se los dieron a Diódoro Carrasco. Y cuando fui a ver a Diódoro Carrasco, me mandó al diablo. Está bien, ¿no? Y de repente se pasa al PAN y gana Fox. Ah, chingón. Y hacia dónde fue ese dinero. Y con eso fue el salvoconducto para que el señor Romero de Champs pasara. Y me puedes desmentir, porque ahora con eso de que Riva Palacio me quiere desmentir, Luis Carlos Ugalde me quiere desmentir. Todos me quieren desmentir y todos estaban ahí. Imagínate, ¿cómo le va a decir Luis Carlos Ugalde a Riva Palacio? Tú dices que no me viste y yo también digo que no te vivo, que nosotros estábamos ahí. Ahorita no. Es este... Ay, ¿cómo recibe a Pedro? Ahorita voy, presidente, ahorita voy. Mamón, eso sí. Oiga, tienen que hacer su tres de tres. A ver. No, pues nadie lo ha hecho. A ver, aquí están todos. A ver, Alejandro... Uy, Juli, no, pues. Bueno, a Alfonso Romero lo que le sobra es dinero. Y al otro que le sobra mucho dinero, pues es a Miguel Torrujo. Pues ese no pueden decir que los heredaron, porque su papá de Torrujo no tenía lana. Pero su consuegro, pa' su madre. Bueno, pero a ver, nadie tiene tres de tres. Pues entonces hoy tienen que dejar sus cargos. Viene una lista interminable. Pero Olga tampoco tiene tres de tres. Pues nadie tiene tres de tres. Pues no están cumpliendo con la ley. Jiménez Espriot estuvo diciendo que era una rata el secretario de Comunicaciones y Transporte, Gerardo Ruiz Esparza, y él tampoco tiene tres de tres. Pero nadie, alcalde tampoco. Ay, Ebrard, ahorita está ahí en la recepción, en Palacio Nacional, es el canciller. Pero te tienes que ir corriendo para firmar tú tres de tres. Yo me voy de prestanombres. Digo, yo te digo cómo, ¿no? ¿Es de prestanombres? No, porque ¿sabes qué hacían los de antes? Decían, estos de mi esposa, estos de mi esposa, estos de mi esposa, estos de mi esposa. Y la esposa decía, puta, yo no sabía que era tan rica, carajo. ¿No se acuerdan de Camay? ¿Cómo se llamaba este güey? César Duarte. Cuando dijo, es que mi esposa tenía tanto dinero que por eso puso un banco en Chihuahua. Si aquí no eran ricos y ahí eran millonarios. Bueno, vamos con todos nuestros invitados. Hay muchas notas hoy, pero muchas. Lo de Pichi, pues ya, a ver qué va a hacer Pichi. Nadie les había dicho hipócritas. AMLO alista Tianguis de vehículos. Ay, los blindados. Pero se los quitaron también a los expresidentes. Eso sí nos tuvo bien. Imagínate qué va a hacer Martita Zagún sin su camioneta blindada. Que va a hacer Felipe Calderón. Peña y la… Ay, la gaviota tiene que devolver la camioneta. Bueno, pues todos les quitamos los vehículos oficiales. Bueno, vamos con nuestros invitados que nos acompañan el día de hoy. Y este… Pues no sé ni cómo decirle lo de las camionetas, pero sí me da tristeza. ¿Pero por qué tenían Audis? ¿Audi? Sí, pero ¿por qué? ¿Y BMW? Esos yo nunca los vi. Porque esos yo creo que los sacaban cuando iban a ver a la novia, ¿no? Porque pues todos los demás también, así camionetas negras, 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 negras. Pero bueno, estos dos coches, el Audi y el BMW blindados, los están vendiendo varas, varas, dos millones. Está bien, ¿no? Ojalá y de facilidades lo sobrado, porque si no da facilidades, pues ya valió. Digo, para comprarlos, ¿no? Bueno, el día de hoy nos acompaña Julia Hernández, Partido Acción Nacional. Julia, mucho gusto, bienvenida. Hola, Nino, ¿cómo estás? Pues muy emocionado. Muy emocionado, esa es la verdad. Porque me han pasado muchas cosas así como bien extrañas. Ya no sabes ni a dónde llegar porque dices, sí, 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 selfie, sí, selfie, sí. Es un hecho, Nino, lo comentábamos hace un momento fuera de aire. Lograste tener la nota, te llevaste la mañanera de los 60 días, porque no ha habido una que más llamara la atención y de la que más se hubiera hablado. Dijiste tu verdad. Yo te estuve siguiendo aparte en las entrevistas que tuviste por ahí en el financiero, las notas que dieron de ti en varios medios. Dijeron verdades, dijeron mentiras. Gracias, lo importante es que hablaron. Definitivamente aquí con mis compañeros nos consta que mucho de lo que dijiste es verdad. Siempre lo has dicho aquí en tu programa. La gente no sé por qué no lo escuchó, por qué no se fueron hacia atrás a la hora de hablar, porque cuestionaban, por qué no lo dijo antes, por qué siempre se quedó callado. Digo, eso jamás pasó. Y hubo algo que dijiste con Risco que a mí en lo particular me llamó mucho la atención. Risco es financiero. Financiero, Bloomberg. ¿Tú jamás en este panel en el que nos reunimos regularmente los compañeros, jamás nos has dado línea? No, no puedo. Jamás nos has dicho, no pueden tocar este tema, no pueden tocar a este personaje. Y eso es algo que yo atestigo, que a mí me consta, yo soy totalmente antagónica al gobierno, a López Obrador. Y sin embargo, tú jamás nos has limitado. Y eso es algo que yo reconozco de ti. Digo, aparte, yo considero que le diste la vuelta por ahí a varios periodistas, tienes una capacidad importante para lo que realizas. Oye, pero a los que decían que era arrastrado, que me iba a poner rodilleras, que era lame huevos, a todos les di gracias, a todos les puse gracias. Pues sí, pues qué les ponía yo, ni voy a decirles, no, no es cierto. Pues gracias, sí. Obviamente no es que esté yo de acuerdo con todo lo que dijiste, eso no tiene nada que ver. Yo a ti como periodista y como persona te reconozco y te admiro. Por eso te invito a otro. Muchas gracias. ¿Vas a venir todas las semanas? Cuando quieras. Ahora sí me vi muy arrastrado. Jonathan Oliveira Pri, Jonathan, mucho gusto. Nino, mucho gusto. Buenas tardes a todos, aquí a los panelistas, a tu auditorio. Y sí, yo quisiera también iniciar con dos puntos importantes. El primero, el principal, que es felicitarte porque la verdad muchos periodistas de carrera durante muchos años no han expresado la realidad, no han expresado la verdad. Y eso habla muy bien de ti, habla sobre una trayectoria, tu profesionalismo y muchas felicidades. Creo que eso te merece el respeto de muchos y sobre todo de tu servidor. Muchas gracias. También hay una cosa que dijeron que hubo abucheos. No eran abucheos, se empezaron a gritar Nino, Nino. No hubo abucheos. Además se portaron maravillosamente cuando yo llegué porque yo no conocía a Jesús Ramírez Cuevas. Se acercó a mí y me dijo, soy Jesús Ramírez Cuevas, Nino, y todo lo que necesite estamos aquí apoyándote. Y eso fue padre. Pues me dijo, ¿te vas a sentar hasta adelante? No, 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 me paro aquí atrás. No, hay una silla para ti. No, 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 gracias. O sea, muchos detalles que me hacían sentir muy bien, muy cobijado. Pero sucedió algo que todo el mundo me ha criticado mucho. Cuando yo salgo, salen corriendo la gente de López Obrador. Y me dicen, el presidente quiere hablar, que no te vayas, que no te... Y ¿dónde crees que habían puesto mi camioneta? En la puerta. Eso no tengo con qué pagárselo a López Obrador, a Jesús Ramírez, a todos. Porque no había un solo coche más que mi camioneta. Hasta dije, ay, yo me sentí así como Jared Kushner. Ah, no, ¿verdad? No soy Jared Kushner. Pero bueno, muchas felicidades, Nino. Un tema muy importante que ahorita a nivel nacional nos preocupa es el crecimiento económico. Precisamente, como tú lo mencionaste hace unos minutos, la calificadora Fitch es lo que ahorita ha puesto a Pemex en un punto de equilibrio. De 3 a menos 13. Y la verdad, eso es algo preocupante. Sobre todo porque hoy en la mañana también vi una nota en la cual decía que estaban en peligro también los programas sociales. Porque, bueno, le daban un mensaje, bueno, se veía que era un mensaje para el presidente de la República. Decir que el petróleo, por Pemex, por esa calificación que le daban a Pemex, estaban en peligro los programas sociales. Creo que no se puede hacer este tipo de declaraciones y, sobre todo, que el presidente debe de ser más mesurado en ese tipo de circunstancias y, sobre todo, medir esto para que México pueda ser más estable. En el presidente dijo algo muy importante, porque no dijeron eso en el sexenio pasado. Bueno, con los anteriores dijo. Sí, sí. Pero hay otra cosa que es muy importante. Él estaba hablando de lo que se ha ahorrado en corrupción en el caso de Petróleos Mexicanos. Sí, pero mira, aquí hay algo también que debemos calcular. ¿Cuánto es lo que actualmente ya hay que evaluar? ¿Cuánto es lo que se gastó en las administraciones pasadas haciendo una evaluación? ¿Y cuánto es lo que ahorita se ha gastado el gobierno federal por el combate al huachicol? Bueno, hay 118 muertos, falleció otra persona en Hidalgo. Y yo me pregunto, Omar Fallad, te viste muy, muy mal. Yo le pago 43 millones de pesos al ejército para que lleve a cabo la investigación. Oye, pues entonces hay que hablarle al señor Cienfuegos que devuelva ese dinero y que no se lo robe, porque él es el secretario de Sedena. Si le diste 43 millones de pesos, que lo devuelva. Porque tú no tienes por qué darle dinero a los militares. Tú sí los pides al gobierno federal y el gobierno federal te auxilia inmediatamente. Pero yo le pago 43 millones de pesos mensuales. Te viste mal, falleció. Y 118 muertos. Y él estás en primer lugar, rebasaste a Guanajuato, rebasaste a Puebla, donde estaba Rafael Moreno Valle, que en paz descanse, muy fuerte. En todo lo que era ese triángulo de Amozoc, 13 municipios. Que era San Martín, Tesmeluca, Antepeaca, no sé qué. Y ahí en la carretera se vendía el huachicol. Pero, bueno, pues ahora te quedas en primer lugar, ¿no? Ya, en primer lugar el señor del Estado de Hidalgo. También nos acompaña el día de hoy Jorge Acosta, Partido de Acción Nacional. Jorge, mucho gusto, bienvenido. ¿Qué tal, Nino? Como siempre, un honor estar contigo aquí acompañándote en tu programa. Reconocerte, la participación que tuviste aquí con la mañanada del presidente, de dar mi reconocimiento, mi admiración para todo tu trabajo y tu trayectoria. Fíjate que el tema ahorita principal que nos ha ocupado, sobre todo el huachicol, el denominado huachicol. Bueno, hasta Vidal Llerenas tiene huachicol. En la alcaldía esta, ¿no? De Azcapotzal. Tenemos, bueno, de acuerdo a la... Imagínate una explosión ahí, puta, se muere en... La más grande que se haya encontrado. Sí, está... Sí, túnel. No vieron a Claudia Sheinbaum cuando bajó, pero el güey... A ver, a ver, Claudia, córrelo. El güey este venía atrás de ti, cuidándote. El güey este tenía que irse adelante de ti para ayudarte a bajar. Nomás se equivocó de asunto, ¿no? Pero se fue atrás. Yo decía, este güey adelante porque se va a caer. No se cayó. Protagónico, obviamente, la actuación ahí de la jefa de gobierno. No, sin embargo, en el Partido Nacional apoyaremos todas las acciones que emprenda este gobierno para combatir la corrupción y sobre todo el combate al huachicol. Sí exigimos que haya detenciones, sobre todo detenciones de cuello blanco, que haya resultados. Y apoyaremos siempre esas circunstancias, esas acciones que emprenda el gobierno. ¿Romero de Champs a la cárcel? ¿Y por qué no lo metió Fox? ¿Y por qué no lo metió Calderón? ¿Porque les dio dinero? Mira, definitivamente yo creo que hay omisión en diversos sexenios. Yo creo que por el hecho de ser panista tampoco voy a decir que los presidentes de la República, que en su momento fueron emanados del partido, Vicente Fox, Felipe Calderón, pues no fueron perfectos. Si hay omisiones y si hay irresponsabilidad... Por eso los escorrieron del pan, ¿no? Si hay omisiones por parte de ellos... Que los juzgue el actual gobierno. Muy bien. También está con nosotros Darío Hernández Morena. Darío, mucho gusto, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Nino. Buenas tardes a los compañeros, a la compañera. Bien, siguiendo este tenor, creo que esto es prueba. Y un ejemplo más de que este nuevo gobierno es transparente, es un gobierno abierto. Nunca antes había tenido un gobierno tan abierto en donde hay libertad de expresión, no hay censura y ciertamente las conferencias matutinas que hace el presidente es para acercar la política a la ciudadanía a través de los medios de comunicación. Y bien comentaba la compañera que tú has sido muy profesional, muy crítico, pero yo creo que en esta etapa, en esta coyuntura que estamos viviendo, los medios de comunicación en general, sin omitir como algunos que sí lo están haciendo muy bien, deben de ser más críticos, ya que ellos son los que dan la información real a la ciudadanía y más profesionales, porque se está viendo esa tendencia, y más en redes sociales, de que sacan el encabezado, es fake news y la gente se va con eso. Yo creo que si realmente queremos fomentar una democracia participativa, donde la gente esté consciente y genere mayor introspección en la política, hay que informar de cierta manera. Yo creo que los medios de comunicación sirven para eso, para hacer la oposición quizá, para hacer la crítica del gobierno que está y decir cuando algo no nos parezca y cuando algo se esté haciendo bien también. Y yo creo que igual, desde hace mucho tiempo, desde hace muchos sexenios, no ha existido crecimiento económico en el país, se ha estancado, realmente en términos reales nunca ha existido. Entonces, a partir de este ataque a la corrupción que se está haciendo, se va a incrementar poco a poco el crecimiento y más países van a voltear, porque ya México no va a ser un país corrupto, ya van a llegar inversionistas y demás, porque tienen la confianza en el nuevo gobierno y de Pemex, me parece que si hay pruebas, a mí me sorprende mucho que los compañeros del PAN, del PRI, siempre se abocan al debido proceso y todas esas cuestiones y ahora quieren que se haga un juicio político. O sea, ya se comentó en la mañana que hay una denuncia, entonces cuando haya denuncia se va a dar el proceso, pero estábamos acostumbrados a que se hiciera un entorno mediático, de que siempre, ah, atrapamos a tal, en cadena nacional se pasaba y demás. Además, no, aquí ya va a cambiar y se va a pegar al debido proceso y con las pruebas contundentes. Bueno, hoy hay unas notas muy raras en donde dice 10 problemas del presidente que no ha podido resolver en 60 días. Pero pues yo también le digo 10 problemas que no pudo resolver Peña, pues es el sexenio de la mayor corrupción. Estamos, fíjense, estábamos en 106, 106, la escala es hasta 180. Entonces, estábamos en… Ah, no, el lugar 106, 106, perdón. Y el último lugar es el 180. O sea, estábamos así como casi a la mitad de la tabla y nos dejó Peña en el 138. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¡Vinche Peña, te llevaste un chorro de lana! Pero a ver, del 106 al 138. Y ayer cuando lo vi en todos los diarios, los periódicos que antes cobraban ya no podían decir nada, pues tuvieron que sacar la nota, ¿verdad? Bueno, también nos acompaña el día de hoy Jorge… Jorge… ¿qué? ¿Sánchez? Jorge Alberto Sánchez García. Ya, ya lo encontré. Jorge, bienvenido, mucho gusto. Muchas gracias una vez más por la invitación. Te felicito. La verdad es que fue la mejor conferencia mañanera. Te lo digo porque yo la escucho todos los días. Yo también. Y esta fue muy divertida. Causaste muchos celos. Es una realidad. Y pues siempre que se generan celos, se generan envidias, ¿no? Espero que esta nueva etapa que estás por emprender en ese sexenio sea tan exitosa y tan buena como las de toda tu carrera periodística. Es un placer siempre estar debatiendo y escuchando las diferentes opiniones de todos los sectores, sobre todo del sector político. Y yo estoy en una posición muy cómoda, ¿no? Porque no pertenezco a ningún partido político. ¿Vas a ser un partido político o qué? No, no para nada. Sí, porque ahora ya se puso de moda, aparecen franquicias. Ese es el principal problema que hay en el país, que la política se empezó a ver como negocio, ¿no? No, siempre se ha visto como negocio. El país cambiaría si la política costara a los políticos. La realidad es que yo sí tengo que reconocer que el presidente tiene un problema muy fuerte, que recibió un país muy desigual, muy difícil la situación en la que la recibió, no solamente por los expresidentes, sino por la manera de ser política de los funcionarios que estuvieron en sexenios pasados. ¿No hubo entrega, recepción en muchas secretarías, dicho por el presidente? Todavía no la hay en algunos… Bueno, para que veas. Así es. Pero es que de verdad hubo un abuso, hubo un abuso. Ya todo era negocio, ¿no? La realidad es que nosotros como mexicanos, más allá de los colores, tenemos que darle el beneficio de la duda, ¿no? Decían un funcionario público con el que tuve una reunión, bueno, pues tuve presente en una reunión esta semana, que todavía no se entendía la forma de hacer política del presidente. Y la realidad es que no es que no se entienda, es que todavía no se cree la forma de hacer política, ¿no? Como la cuestión del huachicol, después vendrá lo del huachicol eléctrico, que es también gravísimo. A ver, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? El huachicol eléctrico, ¿qué es? El huachicol eléctrico es todo lo que se roba la generación eléctrica en las empresas, ¿no? Más allá de los diablitos, pues todas las tranzas que hay en las grandes empresas. Pero si Enrique Ochoa dijo que había dejado todo muy claro, Mira, te voy a decir... ¡Oh, no se rían! Estoy preguntando y ustedes se rían. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, si hubo abusos con Fox, si hubo abusos con Calderón, en el sexenio de Peña Nieto fue el acabose. De verdad. De verdad. Ya era una cuestión, tanto a nivel político como en Estado de Derecho, insostenible. Y la respuesta de la gente fue así. ¿Qué tiene que entender el presidente también? Bueno, pues que haya oposición y la oposición tiene que ser responsable por el bien del país y él escuchar los críticos a tu trabajo son los que te dicen la verdad. Los aduladores no te van a servir. Lo único que le gusta al presidente. Él tendrá que aprenderlo. El adulador sí es muy necesario. Sí, pero mira, debería de haber un equilibrio. Discúlpame que te interrumpa. Yo sí creo que... Pero el presidente descalifica todo lo que critique a su gobierno para bien o para mal. O sea, ahorita que salió lo de Pemex, no es posible que descalifique a una calificadora internacional. Yo, perdón, yo lo decía en la... No los descalificó, además los insultó porque se hubiera dicho pipí, estoy de acuerdo. Pero les dijo hipócritas. La ocasión pasada que me invitaran, yo decía, comenté que tienen que entender tanto el presidente como el partido, Morena, que ya no son oposición, que son el partido en el gobierno, ¿no? Y que tienen que gobernar para todos los mexicanos, para que todos los mexicanos nos amparan la constitución, ¿no? Bueno, ¿pero qué? ¿Hay mucha corrupción ahí en lo de la electricidad? Hay mucha, mucha corrupción. Hay mucho dinero perdido. ¿Cómo se llama el Romero de Champs ahí? Pues, este... ¿No hay? Hay un líder que se llama Martín Esparza Flores, que empezó a... que hizo cochupos desde el gobierno de Calderón y que en realidad empezó a ver por su beneficio propio, sus intereses personales y se olvidó que un secretario general de un sector eléctrico... A nosotros nos llevaron a ver su oficina en Sadikarnot 77, hace unos, ¿qué? Cuatro días o cinco días. Me dijeron, aquí es donde está el líder. Ya chingado. ¿En dónde? No veo a nadie, gado. La primera obligación de un líder sindical es... ¿Es el líder? ¿Salvobuardar la materia de trabajo? ¿Es el líder o no? No, no es el líder. ¿Entonces por qué dicen que es el líder? Bueno, porque había negocios con el gobierno panista y había negocios con este... Se oye mejor Primor. Bueno, seguimos. Se oye mejor Primor. Eso sí. También nos acompaña Diego Armando García. Diego, mucho gusto. PRD. Muchas gracias, Nino. No, yo creo que se equivocaron. Muchas gracias a todos los compañeros que están aquí en el panel. Representando dignamente al PRDismo que sigue vigente, que es la segunda fuerza sin demeritar a los PRIistas, ahorita que están bastante disminuidos en el Estado de México. A mí me invitaron a una mesa de Estado de México. A ver, no, cuéntame, cuéntame. ¿En el Estado de México, en segundo lugar, está el PRD? No. No. Correteando los talones del PRI. Ya, ya, ya. Ya empezamos mal. Hasta me emocioné. Yo de veras. Podemos contarla, es diferente cómo se hacen las mediciones políticas. No, contarnos como licuado, pues sí. Reconocerte la actuación, la presencia que tuviste en la mañanera de Andrés Manuel. Creo que es importante que se te reconociera la trayectoria, pero también encontrar que esa falacia de que el gobierno federal, ahorita va a ser un gobierno abierto, sin censura, es una mentira total. El gobierno federal únicamente está escogiendo, espero no formes parte de ese sector, a los alameros mediáticos que van a poder, como dice la compañera, no criticar ninguna acción de este gobierno. El presidente y toda su comitiva están dedicados y evocados a ser únicamente unas personas de templete. Es un personaje que se la vive como... Yo hago una analogía, una analogía del asunto, es como buscando pelea en un baile de pueblo, buscando problemas donde no los hay, pero luciéndose con su gente. Esto es lo que es el presidente. El día de hoy hace esa descalificación ante la calificadora, valga la expresión, Internacional Fitch, donde nadie pidió que hiciera esa descalificación. Ese es un organismo que no forma parte del gobierno. Y ahora resulta que también va a ser Fifi, conservador... No, 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 no. Fifi es el reforma. No, no, Fifi es el reforma. Este es hipócrita, cabrón. Hipócrita, pero lo suma en el mismo rubro... Con H. ...que suma todas las personas que no comparten con él. Primero fueron Fifi, luego conservadores, luego ultraderecha, luego neoliberales. La mafia del poder. La mafia del poder. Ahí comenzó todo el parto que significó su campaña de desprestigio para todos los que no compartían con él. Es bastante peligroso que el jefe máximo de gobierno esté descalificando a todo el que no comparte con él. Por otro lado, regresando al Estado de México, me parece importante tocar en esta mesa porque es algo que está muy presente y que pareciera que ya es cotidiano. La cuestión de la violencia contra las mujeres. Pareciera que las mujeres en el Estado de México están en un estado de indefensión. No hay un gobierno, pero hay que recordar que las leyes no las hace el gobernador, que si bien no existe, no funciona Alfredo del Mazo, él no gobierna, es únicamente una figura ornamental en una silla en Toluca. Ahí está un congreso que tiene mayoría en el Estado de México y que son ellos, con base en la ley de acceso a una vida libre de violencia para la mujer, son ellos los que activan la alerta de género en todos los municipios donde hace falta. Pregunto, ¿106 o son más? Porque ahora que apareció lo de la niña, lo de esta niña, ¿eso se suma o ya estaba en el 106? Ese se suma. En el Estado de México, el Observatorio contra la Violencia tiene números alarmantes porque la definición de feminicidio está totalmente equívoca en los ministerios públicos. Entonces, si contáramos todos los que son homicidios como feminicidios, la cifra sería totalmente alarmante. También nos acompaña el día de hoy Carlos Hilario Gómez de Morena. Carlos, mucho gusto, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, Nino. Hola a todos los compañeros. Es un gusto volver a estar aquí. Muchos temas de los cuales hablar. Ya se estaba tocando del huachicoleo, ya se está tocando de los feminicidios, ya se está tocando de la libertad de expresión. A mí, por lo particular, me gustaría comenzar mi participación hablando del huachicoleo. Creo que es muy importante mencionar tres puntos básicos. Primero, que la estrategia ha resultado bastante exitosa en el sentido de lo que se ha ahorrado, de las tomas que se han encontrado, detectado, de la estrategia por implementar un sistema de distribución por medio de pipas. Ya se han contratado a más de mil seiscientas personas. Pipas, pipas, pipas. Mil seiscientas pipas. Lo que da la posibilidad de que al día se puedan distribuir más o menos ciento cuarenta mil litros del combustible. Todavía no es la cifra que se usa en el país. Ciento cuarenta mil litros son catorce pipas. Perdón. Hay que tener... Pipas. Ajá. Lo siento. Más o menos se consumen. Déjame sacar el dato. Aquí lo tengo exactamente. Bueno, ahorita lo buscas. Ahorita lo buscas. A mí no me gusta lo de las pipas. A mí no me gusta lo de las pipas. Yo creo que la mejor forma era el ducto y la otra era Canacar, que Canacar se había ofrecido. El presidente de Canacar le dijo al presidente de la República, cuente con otros vehículos para esta emergencia. Y yo creo que hubiéramos salido adelante. Ahora, ¿dónde estaba el problema? En Petróleos Mexicanos, el que robaba era el director de Petróleos Mexicanos, el que daba las instrucciones desde el piso 41 de Pemex, era el director de Petróleos Mexicanos. Entonces, todos sabían en el momento que había que ir a ordeñar. Barriles, ciento cuarenta mil barriles. Lo que se consume a nivel nacional aproximadamente son ochocientos mil. La cifra no se ha saldado completamente, pero es un esfuerzo que en muy poco tiempo se ha logrado. En segundo lugar, a mí me gustaría contar una experiencia que he tenido, que se estuvo realizando de trabajo que estamos haciendo en la semana anterior. Junto con otros compañeros voluntarios, hemos estado participando en apoyo psicológico y contención para las víctimas de la explosión allá en Tlahuelilpan, en Hidalgo. Estuvimos la semana anterior allá, fue un trabajo complicado, fue un trabajo difícil, pero es un trabajo que necesita mucho seguimiento. Un seguimiento no sólo de este momento, sino un trabajo a mediano plazo. Pero están preparados psicológicamente, tienen licenciaturas en… Sí, el equipo que conformamos… ¿Son tanatólogos o qué? Eran psicólogos, tenían especialidades, yo por mi parte soy psicólogo. Ah, perfecto, 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 perfecto. Ahora la cuestión, creo que precisamente el trabajo que tiene que ver con todo este combate al huachicoleo y las secuelas que está dejando, es un trabajo donde sumamos todos. No solamente suma la fuerza de seguridad, policía, gendarmería, sino también todos los compañeros que formamos parte de estos procesos. Gendarmería, que ya va a desaparecer. Muy bien, también nos acompaña Luis Colín de Morena, tal como lo pidió el presidente de la República, invita más de Morena que de los otros. Lo que usted ordene, lo que usted ordene. Luis Colín, bienvenido. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí. ¿Te arrastraste? No, no hagas eso. ¿Te arrastraste? Si no hablas, no se oye. Bueno, bueno. Hola. Ya se escucha. ¿Quién habla? Bueno, felicitarte a ti porque yo creo que lo que hiciste en la mañanera con el compañero presidente es evidenciar lo que vivieron miles de periodistas por dos sexenios. O sea, la censura por más de dos sexenios, la censura, la falta de espacios, la falta de libertad de expresión e incluso de los compañeros periodistas asesinados. Yo creo que es alzar la voz por todas y todos ellos los que fallecieron en estos sexenios anteriores. Y nada más recalcar un poco el dato que daba Carlos, sí se contrataron ya mil seiscientos operadores para las pipas para que se transporte alrededor, según las cifras dadas hoy, hasta doscientos mil barriles diarios para tratar de contener la crisis. Y a mí me da gusto que Venezuela nos duró dos días, que ya estábamos haciendo filas, ya estábamos todos perdiendo la cabeza por que falta gasolina. Pues bueno, miren, la gente ahorita está muy contenta, la gente está muy contenta ahorita. ¿Está tranquila? Andrés Manuel tiene las aprobaciones por los cielos. Déjalo hablar, déjalo hablar, déjalo hablar. Ustedes nunca han sido presidentes de la República. No, nunca han llegado. Le robaron en 2006 al PRD, yo nunca milité en el PRD afortunadamente, pero ellos le robaron la presidencia en 2006 y ahora salían con ellos y me sorprende. Yo creo que es una falta de principios. Pero en fin, yo creo que el gobierno Andrés Manuel le está demostrando fuerza, independencia de los Estados Unidos, que eso es muy importante, que no lo entienden los neoliberales. Y es un gobierno soberano por primera vez. Ya después de más de 30 años de gobiernos neoliberales, Andrés Manuel viene a ponerle independencia a este país. Por eso es que les sorprende y les escandaliza. ¿A los qué? ¿A los neoliberales? Los de arriba, yo sé que ellos son militantes de los partidos. ¿Y esos son los de abajo o cómo? No, esos de arriba o los de abajo. ¿Tú jefa? ¿Los de arriba o los de abajo? ¿Y está bien? A ver, ¿somos primor o sí o no? ¿Somos primor? ¿Sí son? No. ¿Qué no dijo tu jefa? ¿Sí son? ¿Y además está por detrás? No, yo le pregunto. Yo le pregunto. ¿Somos primor? Porque entonces... El Colpolensky dijo, se escucha mejor primor que... Yo no coincido con la presidencia nacional de nuestro partido. Aquí, a diferencia de lo que están acostumbrados, si hay disidencia, si hay derecho a disentir. ¿Es el nuevo neoliberalismo? Yo no estoy de acuerdo con mi presidenta nacional. No nos tira en línea y que... No, no, no. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo quisiera responderles a los compañeros de Morena. No sé si en orden o en desorden. Pero, mira, la guerra contra el huachicol dejó hasta ahorita un ahorro, según las cifras oficiales, de 5 mil millones de pesos. Estamos hablando de 40 mil millones de pesos por pérdidas en los desabastos. La verdad es que no hay comparación. Yo sigo pensando que esta guerra contra el huachicol es una estrategia fallida. De hecho, yo creo que no hay estrategia. Claro, les quita el financiamiento a tu parte. No, 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 no firmaron los contratos que debieron haber firmado de manera responsable desde el mes de diciembre. Yo no sé si fue por ineptitud o porque les valimos queso. De ahí se inventaron su guerra contra el huachicol. Ya lo dijo Jorge, nosotros como panistas, yo creo que incluso el PRI, ¿estamos de acuerdo en que se haga una guerra contra este robo? Una guerra. Están acostumbrados a la guerra, ¿verdad, en el PAN? Discúlpame, pero son las palabras del presidente, porque tú también es nuestro presidente y en eso también nos distinguimos tú y yo. Yo reconozco que es mi presidente. Entonces, esta es una guerra fallida. Esto es fallido. Y tú dices que ahorita están todos contentos. Discúlpame, yo no estoy contenta. Yo no creo que en Jalisco y en Michoacán estén contentos porque la gente sigue teniendo desabasto. Y esto no nada más se está viendo en que no pueden ir a trabajar o digan ustedes que usen bicicletas. No. Hay lugares en donde ya no llega la gente, estamos hablando de tequila, de tequila Jalisco, de lugares que viven del turismo a donde no está llegando esto. Ahora, hablan de libertad de expresión. Concluye, concluye. Déjala hablar. No, no, no. A ver, concluye. Ahora, volvamos, libertad de expresión. De verdad, Nino, vuelvo a reconocer tu participación, pero no me digan que hay libertad de expresión. Tenemos un Ricardo Alemán que ahora está tomando el mismo formato con el que tú trabajas, Nino, hasta, yo espero que hasta dentro de poco tiempo, porque totalmente no le gusta al presidente lo que él dice. También, por ejemplo, tenemos a un Sergio Sarmiento que está hecho a un lado. O sea, no me digan que hay libertad de expresión. Sí, bueno, Loret de Mola, todos a los que les dicen chayoteros y de la mafia del poder y prensa fifí. Ok, ellos hablan y ni modo, aguantan ahí los golpes. Pero, ¿dónde está un Ricardo Alemán totalmente vetado ahora por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Situación que tú viviste hace seis años. No, seis años. Terminó apenas. Oye, dijiste el PAN, mi compañero del PAN, inclusive el PRI. El PRI. Inclusive. Lo que pasa es que, como ahora es humor, como ahora es humor. No nos eches a pelear, Nino. No te eches a pelear, pero ya parece como que ustedes ya se perdieron ahí. Ya nos perdieron ahí. No, no, el día de ayer, el día de ayer, por ejemplo... ¿Ya viste? No te dejaron hablar. Solamente te voy a comentar. No me ofendría que me comparara con Ricardo Alemán. A mí no me ofende. Ya, es el tema. ¿Me lo permites atacar a ningún periodista? Déjame hacer un comentario. Mira, perro no come carne de perro. El día de ayer, la República dijo una frase que a mí en lo personal me gustó. Cuando en una gira que hizo, le dijo a los simpaticentes que abuchaban, abucheaban a uno de los... al gobernador de San Luis. Les dijo, ya chole con sus abucheos. Y tiene razón, mira. Vamos a... yo doy el beneficio... Yo no estoy de acuerdo contigo. A ver, eso está hecho para que el presidente quede bien. Mira, va con Murat. ¡Fuera, Murat! ¡Fuera, Murat! No, somos... somos dos políticos. Ya se acabaron las elecciones. Llega con Astudillo. ¡Fuera, Astudillo! ¡Ratero, Astudillo! No, somos... Entonces, salva a todos. Salva del mazo. Salva a Payat. Entonces, ya tiene preparado el numerito. Y le queda muy bien. Porque todo el mundo... No lo sé, no lo sé si tenga preparado el número. Oye, porque todo el mundo dice, todo el mundo dice, ese es su presidente. Acaba de salvar a nuestro gobernador. Yo no sé si sea un número armado, no me consta ni me interesa. Nada más dime con quién no ha sucedido eso. Bueno, fue así. Fue a Sinaloa. Fue a Sinaloa. ¿Quién sabía quién era el de Sinaloa? ¿Saben quién es el Chapo Guzmán? ¿Saben quién es David López, que es el jefe de este güey, de Quirín Ordaz? Ay, perdón, el señor gobernador. Señor gobernador. Y cuando gritaban, ¡Fuera, Quirín! Pues ahí también le levantó la mano. ¿Está bien, no? No, es que me parece que en la campaña se había dado el mensaje de... Eso no está bien. Eso no está bien. ...los partidos y el mensaje como tal de ahora nuestro presidente y de toda la corriente de Morena y la coalición de Juntos Anos Historia era realmente reconciliar al país, generar esta unidad. Entonces, yo me parece que está armado. A ver, yo creo que va a ser armado. Y te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Porque se ha repetido en todos los estados a los que ha ido el presidente. Sí, porque no... Y es muy sencillo. Es muy fácil. Cuando llegan los de logística, le dice, oye, ya que no me abuchen, que no me griten, porque a su día dijo, a mí los que me están gritando son esos y son de Morena. Puede ser cierto o no. Eso no es lo importante. O él trataba de salvar su pellejo. Pero cuando se para el presidente, lo salva. Entonces, es el salvador de todos los gobernadores. Y por qué no fue cuando estaba Marta Erika Alonso, por qué no fue a reconocerla igual como gobernadora. Ahí sí no se puede decir que es un presidente, porque ahí debió haber ido cuando tomó protesta y tuvo que haber ido. Ahí sí pudo haber ido. Acaba de ir a Huachinango y yo no estoy de acuerdo con la declaración. Cuando le dijo, estoy aquí en Puebla, hace mucho que no venía yo al estado de Puebla, no vayan a hacer fraude en esta elección que viene. Eso no me gustó. Eso que sí que hubo fraude. Claro. Bueno, se pudo fraude. Uno por uno. Uno por uno. El comentario lo hago. Según López Obrador, hubo fraude. Él lo dijo. Sí, pero cuando no le conviene. Pero ahí están las autoridades, las autoridades. No que él es muy respetuoso de las instituciones. Pero tú no ganaste, ganó el PAN. No, no. Es más, ni pintaron ustedes con el tal Doher. El Doher viene y le levantó la mano a Marta Erika Alonso. Pero ya tiene la voz. Es que son el PRIAN, por eso. No, pero más a mi favor. Ahí está la muestra. Más a mi favor, que no defiendo a alguien en el partido. ¿Por qué consiguieron la gubernatura? ¿Quién consiguió la gubernatura? El PRI. No, el huachiculeo este del energético. Llegó Manuel Barlet y dijo este. Y órale. Fue el PRI a cambio de qué, de la Guardia Nacional. No, claro que no. Sí, amigo. Sí. Tienen los votos de la Guardia Nacional. Mira, ¿sabes qué le dijo el presidente a Monreal? Tienes que sacar la Guardia Nacional. Y el otro dijo, es que no consigo los votos. Tú tienes que conseguirlos. A Monreal. Entonces, ahí están los votos. Entonces, por eso. Ahí están. Y además, todos. Bueno. Todos van a votar. No, la gubernatura. Si te lo digo, no. Es citerina. Fue a cambio. Sí, pero fue a cambio. No, en cinco meses se va. No, no, no. Vamos a saber lo que el PRI va a hacer con eso. No, hombre. No tienen a nadie. Bueno, te lo digo. Yo no estuve de acuerdo en la votación. La verdad, yo hasta lo dije públicamente. No estoy de acuerdo con la votación. No estoy de acuerdo cómo se llevó a cabo esa votación por parte del Partido Revolucionario Institucional. Pero bueno, alguna... ¿A quién te lo dijiste? ¿A Claudia Ruiz Macé? No, lo dije abierta al público. Lo dije antes. Ah. Yo dije, te expulsan, güey. No, sí. Yo por eso... ¡Cállame! Él es institucional. Él es institucional. Yo soy institucional y siempre he respetado eso. Institucional. Siempre he respetado eso. Exacto. No puede haber disidencia. Comenté que no estoy de acuerdo con la votación de aprobar la Guardia Nacional porque obviamente el primero está... ¿Son militares o son libres? Son militares. Todos. La formación militar es militar. Sea como sea. Yo creo que el principal problema que tenemos en el país es que todos pensamos que desde nuestras trincheras estamos bien y somos perfectos. No hay un punto medio, no hay un punto donde se toma un criterio o se pueda ver el cómo sí de las cosas porque siempre estamos buscando el cómo no, ¿no? Y la realidad de las cosas es que ahorita las elecciones y los partidos políticos valen... Pero explícame, explícame lo de la Guardia Nacional porque yo no lo entiendo. Pues mira, son modelos que se quieren seguir. Pero explícame lo de la Guardia Nacional. ¿Nos vamos a militarizar? Sí. No. Sí. Por donde lo veas. Sí. A ver, van a capacitar a los chavos que están convocando. ¿Quién los va a capacitar? ¿El Ejército? No. Ah, no, no, Sandoval los va a capacitar. El Ejército. El Ejército los va a capacitar. ¿Por qué? No entiendo por qué Durazo es el secretario de Seguridad. Dime o pregunto, ¿tú crees que el de Marina, tú crees que Crescencio van a compartir información? Y mira que Durazo es un maravilloso ser humano, de veras, un tipo fuera de ser. No, yo creo que va más con el enfoque justamente de ciudadanizar a las fuerzas públicas. Es que no es el término. Mira, si se hubieran quedado, espérame, si se hubiera quedado en Policía Federal no pasaba nada. No, porque esas instituciones de las que están hasta la fecha con altos índices, que las instituciones están corrompidas, con altos índices de corrupción. Y ahí tiene que ver igual. Por eso se va a crear un nuevo cuerpo, por eso se está creando un nuevo cuerpo. El señor Fallaz le da 43 millones de pesos al Ejército Nacional y lo dijo el día de ayer. La Policía Federal en los últimos años. Corrupción, te pregunto, ¿eso no es corrupción que un gobernador le dé 43 millones de pesos al Ejército? ¿Por qué le tiene que dar 43 millones de pesos? ¿Por qué? Te pregunto por qué. Precisamente por eso se tiene que buscar la creación de un nuevo cuerpo. No, el Ejército. No, la Guardia Nacional. Mira, cuando tiene una formación militar, cuando se tiene una estructura militar, porque así va a ser, va a tener una estructura militar, son militares. Es una cadena de mando militar. Entonces, ahí perfectamente... El operativo lo van a hacer los militares. Claro que sí. Pero entonces, es militar. Es lo que yo no estoy de acuerdo. A mí me gustaría... No estamos de acuerdo muchos, porque no queremos militarizar este país. No, por supuesto que no. Mira, de Guatemala hasta Brasil, ha sido a la bota la que ha dado los golpes de Estado y principalmente en... Así es. No, no. Principalmente en Bolivia, que es el primer lugar. Nosotros nunca hemos tenido esos problemas, nunca hemos tenido esas dificultades, porque después de Manuel Camacho vino Miguel Alemán, el cachorro de la... Pues sí, de los políticos. No se me permite, el mensaje, dos cosas. El mensaje de reconciliación que se maneja por parte de un discurso, repito, el calificativo falaz del gobierno federal, del presidente, se pierde totalmente en los hechos. El contexto lo pierde. Al generar este tipo de nuevos cuerpos, porque si algo no está capacitado el Ejército, es para reconciliar. El Ejército es un cuerpo activo, un equipo activo. Para obedecer. Para obedecer. Claro. Para contener de la manera que sea. Y matar. Someter. Someter. Y matar. Y matar. Ya quedó claro que no para matar. ¿A ver qué? Ya quedó claro que no es para matar, porque lo que pasó en Tlalhulipan... Bueno, pero todavía no tenían la autoridad para... Pues no podías matar a unas personas... Bueno, no, en Tlatlalhulipan ya los fusilaron. No, pero eso es un inquieto diferente, fue persecución política. Fue el Ejército. Bueno, entonces... A ver, órdenes, si desde arriba las instituciones tienen un nuevo enfoque de seguridad integral... Te voy a platicar qué dijo el general de la playa. El general quiso defenderse y dijo, yo di órdenes de someter. Busca la acepción. Yo, un ejemplo muy rápido. Tienes dos acepciones para usted. Que justamente del Estado de México. Una, que no te muevas, y la otra, matarte. Sí. Tan, tan. Un ejemplo muy claro del Estado de México, en conjunto es el municipio de Catepec, Nezahualcóyotl y Gustavo Madero, están comentando un operativo que se llama Doble Muro, que es para inhibir todos los robos a transeúntes, a transporte público, a casa, habitación y demás. Ese es un enfoque que está haciendo con el gobierno de seguridad pública, pero es lo mismo que se trata de replicar a partir de los nuevos cuerpos. No, porque va acompañando de... A ver, mira, te voy a platicar algo. Se trata de una situación metropolitana. Las presidencias municipales del Estado de México, con las delegaciones, en ese entonces eran delegaciones de la Ciudad de México, hacían el muro para que el delincuente no brincara la frontera y se salvara. ¿Me explico? Entonces llegaron a ese acuerdo. En una reunión en la Cámara de Diputados del Estado de México y la Asamblea de Representantes de la Ciudad de México. Eso del Doble Muro no es nuevo, eso siempre ha existido. Lo han estado implementando y se han detenido a personas que delinquían. Sí, que salta. Además, esto va con un plan integral que se llama Senderos Seguros, donde se van a instalar luminarias y demás. Porque tú lo comentaste, un tema muy importante, además del huachicol que va todo en cadena, es el tema de feminicidios. Y en la zona de Río de los Remedios hay artículos donde se han encontrado cuerpos de mujeres asesinadas. Y justamente como son las dimitrofes, no hay gobernabilidad, no hay gobernanza, porque los gobiernos no se ponían de acuerdo. Arta se está haciendo y lo que se busca hacer es crear nuevos cuerpos que tengan este mando ciudadano para atender realmente las necesidades y ver los puntos donde se pueden recuperar los espacios públicos para reducir la delincuencia. Déjalo terminar. Es eso. Y también, bueno, hablando un poco de la situación del PAN, nadie habló que desde el 2002 se incrementó el tema del narcotráfico en la entidad y que se compraron muchas casas de seguridad. Ahí hay un artículo del Universal que sacaron. Y nadie menciona esa situación, que también tiene que ver con que ellos financiaban las campañas para hacer cierto fraude. Me parece que tienes unos argumentos bastante débiles en relación a lo que está pasando. No, no es que no son débiles, es una concepción de hacer política pública. En relación a lo que está pasando en el Estado de México. Es una concepción de hacer política pública. Las suertes no son significado, ni los cuerpos que estén ahí en la zona que tú comentas, del Río de los Remedios, no son significado de que no se hayan puesto de acuerdo. Es un tema mucho más profundo, es un tema de trata de personas, es un tema focalizado por pobreza y eso no le compete ni siquiera a uno u otro partido. Ese es un tema de sociedad que lo tiene que componer el entorno. Es una estrategia de pacificación. El Estado, el Estado, la gobernanza. Hay que entender cuáles son los dos conceptos, gobernanza y gobernabilidad, son otros. Creo que desde el punto de vista que están manejando los compañeros, y yo me parece que soy de la misma generación de ellos, de la misma edad, la falta de información, la novatez y el adoctrinamiento del que están siendo víctimas. Y la descalificación tuya. La descalificación tuya. No, no se sientan. No, no se sientan. No, no se sientan. Por falta de argumentos. Yo también describirte a ti, ni no, yo por eso no te estoy descalificando, o tú a mí. Pero lo estás descalificando. No, no es descalificando. La novatez, como son novatones, gracias por haber venido y tienen que ir aprendiendo a los que son expertos. Pero la sociedad civil lo ve. La sociedad civil, ¿qué? Yo te voy a decir porque yo hace 10 años, este año, hace 10 años, sufrí un secuestro exprés por policías de Tlanepantla. La verdad es que estuvieron a punto de matarme, gracias a Dios estoy aquí. Pero fue una experiencia muy, muy desagradable porque yo venía del aeropuerto 11 y media de la noche de dejar a mi hermana que vive en otro país. Entonces, me paró el policía, tú te paras como un ciudadano normal porque te está atendiendo el que el policía te está deteniendo. Y el policía primero me dijo que era por una inspección, que si venía alguien atrás de mí, que si era para inspección de este... Que si estaba bien primero y después que era una inspección de autorrobado. Ahí está el número de serie en el frente del parabrisas. Después fue, no, que es de drogas, yo ya empecé a alterar porque pues estaba completamente violando mis derechos. Hasta que me bajaron del auto, me sometieron. Primero eran tres policías, después eran cinco policías. ¿Someter? ¿O te matan o te tratan? La realidad de las cosas es que para no sintetizarlo muy pronto, me golpearon por tres horas, me despojaron mis tarjetas, que es lo de menos, lo material es lo de menos. ¿Tu vida era lo importante? Pero mi hijo, el más grande, que tiene 13 años en esa época, iba a cumplir cuatro años y mi más pequeño iba a cumplir un año. Entonces, pues ya empiezas a pensar en lo que te va a pasar porque tus hijos no se van a acordar ni de ti, la esposa sola. Entonces, la gente, la sociedad civil, pues cuando nos dicen nos van a cuidar militares o nos van a cuidar policías, pues la percepción es que nos cuiden militares porque por lo menos ellos tienen una orden. ¿Tú estás de acuerdo con los militares? Yo estoy de acuerdo, Nino, en que haya un orden en la seguridad nacional. ¿Estás de acuerdo con que sea la Guardia Nacional? ¿Estás de acuerdo con la Guardia Nacional? Yo no quiero decir que estoy de acuerdo en la Guardia Nacional porque no estoy completamente empapado. Son militares. Pero a lo que yo voy en la cuestión civil es el que sí necesitamos un recambio en la cuestión de nosotros. Mira, aquí tenemos un problema. Los gobernadores se han hecho güeyes. Esa es la verdad. Y los gobernadores dicen, pues yo no tengo recursos y por eso tenemos esta inseguridad. Pero ha sido en varios sexenios. Entonces, el Ejército ha tenido que estar enviando lo que es la Policía Federal, la Policía Noche Quiela. Y hacer operativos. Todo eso. Pero decía una cosa mondragónica. Es como las cucarachas. Llega el operativo, se van las cucarachas. Se sale el operativo y regresan las cucarachas. Entonces, nunca vamos a terminar con la bronca. Mira, el problema aquí es el Estado. ¿Por qué? ¿Cuál Estado de México? No, el Estado como tal. El Estado como tal. Porque, en primer lugar, quienes son los primeros responsables son los municipios, los presidentes municipales. Porque son los que tienen el primer contacto con la ciudadanía. De ahí empieza a escalar a lo que son los estados. Y ahí es el gobierno federal. Pero aquí el problema es cuando un presidente municipal, con tal de no tener alertas... La responsabilidad. No quieren tener... Lo que era el famoso mando mixto no lo aceptaron. ¿Qué es lo que pasa? Y eso ha pasado durante muchos sexenios. Lo que se necesita. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí la ciudadanía está insegura por los presidentes municipales que no tienen la capacidad de resolver. Mira, cuando se habló del bando mixto, los presidentes municipales dijeron que no porque los iban a observar. No, es que les iban a quitar lo de las mordidas. Pero si nos vamos un poquito atrás, cada gobernador que hacía con la Secretaría de Seguridad ponía un cuate para robar. A él le valía madre que tantas infracciones, tantas mordidas. Tú tienes que pagar por tu patrulla, tú tienes que pagar por tu uniforme. Y bueno, aquí tuvimos la hermandad en la Ciudad de México. Por sus balas. Entonces, fue en todos lados, no era en un sitio. Con ese respeto que él comenta sobre los municipios. El día de ayer, por el caso sonado de la señorita Gisela, que en paz descanse, en Ixtapaluca. ¿Cuántos años tenía? 14. Yo vi la foto de ella y es una niña, no, es una niña, es una niña, es una niña. El asunto es que esto en el municipio de Ixtapaluca, el cual, y no haré escarnio partidista, porque voy a poner dos ejemplos bien claros. El municipio de Ixtapaluca gobernado por el PRI, pero gobernado por la organización Antorcha Campesina. Que es lo mismo. El mando de Marisela Serrano, ya dos veces presidenta municipal de ese municipio, lo único que tuvo como reacción fue un comunicado en donde dice, nosotros nos ponemos a las órdenes, etcétera, etcétera. Y en negritas, subraya, porque la policía municipal, la única tarea que tiene es preventiva. Entonces, se está totalmente curando en salud, se está lavando las manos de la responsabilidad que le compete a la gobernanza municipal. Pero está el caso de Catepec, de donde yo soy habitante. Conozco claramente cómo están las entrañas de seguridad pública, donde el presidente municipal ahora es de Moreno, Fernando Vilchis, y el que quedó, al que eligieron como director de seguridad pública, está metido, pero hasta las uñas, en todo esta cuestión de feminicidio. Entonces, ahí viene el primer problema, la impunidad, la impunidad que hay en todos los... Efectivamente, y ahí yo no veo que el discurso que tiene el supremo líder de la Cuarta Transformación diga, a ver, Fernando Vilchis, ven para acá, presidente, ven para acá, acércate. ¿Quién es tu director de seguridad? Porque en tu municipio están mate y mate y mate mujeres. ¿Quién es? Tráemelo. Ahí yo no lo veo con un discurso de... No, pero desde el 1 de diciembre se están haciendo las mesas para la construcción de paz en todas las alcaldías, en todos los municipios. Eso no lo puedes evaluar si no has visto resultados. Mira, las conferencias que hizo... No, 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 las mesas de construcción de paz es entre seguridad pública, alcaldes, regidores... Y no, a mí ahorita si me permitas. Durante el marido Estado de la República no le funcionó. Cuando sirven las mesas, a ver, a la Guardia Nacional le importó un carajo, lo que dijeron todas las organizaciones internacionales, la ONU, le importó un verdadero carajo y la sacó como quiso. Porque sigue descalificado. No, 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 no es cierto, yo no estoy de acuerdo con eso. Digo, a ver, los de la Conago, aquí están todos los gobernadores, ¿verdad que sí me van a aprobar la Guardia Nacional? Y todos levantaron la mano, todos bien educados, dijeron que sí. Entonces, ¿o no hay presupuesto para sus estados? Pero entonces, ¿qué pasó antes, Hernán Nino, que nos diga Morena, ¿qué pasó antes cuando estaban en contra del ejército en las calles? Mira, a mí lo que me preocupa, cada vez que hablamos de Catepec, a mí me aterroriza. A mí también. Cuando llega el Papa, cuando llega el Papa, y ustedes se le han pasado hablando de feminicidios, el Papa iba a hablar de feminicidios, le prohibieron hablar de feminicidios, y uno ve una cadena humana de hombres y mujeres, porque... Espérame, las mujeres no son las únicas, los hombres, esto es un problema de todos nosotros. Todos. Una cadena diciéndole, Papa, o hablas de feminicidios o hablas de feminicidios, que era el tema que iba a tocar. El asunto es que yo vivo atrás, Nino, y sí lo hubo. Era el asunto. Pero eso no salió en medios, sí lo hubo, porque eso está censurado desde el gobierno federal, eso sí lo hubo, yo vivo atrás. De hecho, estuvimos muchos alzando la voz, tanto en ese aspecto, como en el aspecto de los migrantes que escondieron 10 días antes. Por supuesto. Se llevaron a todos los perros de la calle también, sí lo hubo, pero los medios no le dieron publicidad. Sí, fue un sexenio de mucha simulación. Y yo creo que el Papa estaba de acuerdo. Bueno, ya los de Morena también hablen. Pues esta izquierda está... También no hay nada que decir. Que no, a mí para... Que no, a mí para... Que no, a mí para... Que no, a mí para el ejército. Son ineptos. A ver. Te habla Andrés Manuel. Durazo. Que ya los deje hablar a ellos. Es cierto. Eso fue lo que dijo él. Corrido cada municipio de este país. Y la gente, o sea, aquí le... O sea, la gente ya se acostumbra a vivir con el ejército ahí. Y ahora si llega Andrés Manuel y se los vamos a quitar, la gente le dice que no. Esa es la razón. No, a ver, pero espera. ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías si te dejan un país como un cementerio? También la gente hace la cifra. Que la golpeen y no por eso es bueno. Mira, a mí sabes... Qué triste analogía. A mí sabes que es la triste analogía de violencia de género. Qué triste analogía. Yo diría eso. O sea, es muy distinto un país al cuerpo de una mujer. Mira, yo tengo algo que me ha llevado mucho la atención. Cada vez que hacen... Se llama paneo cuando se voltean y le hacen así al público. Bueno, cada vez que hacen un paneo en cada uno de los municipios, de los municipios, dices, pues su madre está hasta el gorro. Y no hay acarreados. Este sí tiene capacidad de convocar. Es que me parece lo que no ha entendido el preanrede. Es que ahorita ya es un enfoque social donde se va a proveer de bienestar social a la gente. Y la gente ha estado, permítame un tantito, muy breve, en lucha con Andrés Manuel desde el desafuero. Y conocen realmente todas las acciones que va a realizar el compañero presidente. Como bien lo menciona Luis Colina, que a algunos les duela, porque aquí sí hay compañerismo dentro del gobierno, no hay sectas. Pero el compañero experto que debe de saber de seguridad pública, sí, un paso es la prevención. Y por eso se buscan crear entornos seguros para prevenir. También el tema de feminicidio es muy importante crear que deben de haber estudios y demás teorías sobre las nuevas masculinidades y la desintegración familiar que han vivido en las últimas décadas a partir de la pobreza. Tú bien lo mencionaste. Entonces, tan experto eres, deberías de concibirlo. Hoy dijo en la mañana lo de gasolinera y gasolinería. No sé si lo observaron. Y dijo, ay, es que no sé cómo se dice. ¿Por qué no invitamos a alguien que nos venga y nos diga? Yo nunca había visto un presidente que hiciera eso en una palabra, en un término. Y pues todo el mundo se quedó sorprendido. Es la naturalidad de él. Pero a mí lo que me preocupa es… ¿No te gusta? Es que si nunca les ha gustado Andrés Manuel, no de la noche a la mañana les va a agradar. Andrés Manuel es insensible. Me preocupa es que todos busquemos el pretexto en la pobreza. Y la pobreza del país no nada más… Es que ha sido la desigualdad la que ha generado todas las males. La pobreza no es económica. La pobreza que tenemos en el país es de valores, es cultural, es de principios, es de educar. Eso lo va a sufrir cualquier presidente. Y eso no es culpa del perián. Y te voy a dar un ejemplo. Yo soy residente del municipio de Naucalpan. Venimos de los peores seis meses de un presidente que estuvo… Estaba loco, ¿no? …sustituto de Víctor Galvez. Víctor Galvez. Estudió Edgar Olvera. Fue la peor presidencia municipal que yo recuerdo en Naucalpan. Y… Y mira que han tenido malditos, ¿eh? Bueno, pero volvemos a lo mismo. Tenemos en Avenida Lomas Verdes, a la altura del Hospital de Traumatología, dos amigos míos esta semana, en menos de un mes han sido víctimas de un asalto. Carajo, dices, le mandas Twitter a la nueva presidenta municipal, te atienden, pero no se ve que se ejecute. Y ese es un trabajo de los municipales. Porque una cosa es lo que tiene que hacer el presidente municipal, otra cosa el gobernador y lo demás el presidente. Si todos nos enfocamos a que el presidente lo tiene que resolver, desde ahí ya está. A ver, espérate. El compañero presidente, como tú dices. El compañero presidente, después de que yo hablé, me dijo, Nino, el miércoles… Vemos él. Vemos lo de Romero de Champs. Yo te ofrezco eso. Y hoy dijo que no tenían problemas porque nadie había ido a confirmar la consignación de huachicoleo. No, de ratero, de ratero. ¿Cuánto dinero tiene? Es una locura de dinero con 24 mil pesos mensuales. Bueno, a ver. ¿Impunidad? Sí. ¿Hay impunidad? Yo pago de la misma idea. ¿De cuál? El país nos lo dejaron en ruinas. Personalmente tampoco estoy a favor de la militarización de este país. He vivido toda mi juventud, toda mi infancia, toda mi vida la he vivido aquí. Y me ha tocado ver cómo sistemáticamente los militares han violado derechos humanos, han desaparecido personas. El sexenio anterior fue una masacre y con mucha colusión de militares y de otras fuerzas de seguridad. Estoy completamente de acuerdo con ustedes. Pero también sé que la gente que todos los días sale a trabajar, la gente que tiene un trabajo, que es empresario, que hace sus actividades cotidianas, todo el tiempo está en una enorme inseguridad. Y una inseguridad, o sea, me resultó enormemente ejemplificante la experiencia del compañero. ¿Quién me detuvo? Policías. ¿Quién me pudo haber asesinado en ese momento? Policías. Fuerzas de seguridad que no solamente es su caso la excepción. Ocurre sistemáticamente no sólo en municipios del Estado de México, sino a nivel nacional. ¿Qué es lo que se necesita? Pues se necesita, no estoy a favor, lo vuelvo a recalcar, pero sí se necesita una organización de seguridad, una organización clara y delimitada que tenga el monopolio de la fuerza física para combatir esos actos. La gente que va a salir a trabajar, la gente que es empresaria, quiere sentirse segura. Cuando sube al transporte público, cuando va a cualquier actividad, en este momento las fuerzas que tenemos no nos están brindando, necesitamos otra. Mira, yo te voy a platicar, yo vivía de chavo en América Latina, pero yo veía desde Guatemala un castillo de armas que mataba a todo mundo, porque eran militares. Pasabas a Nicaragua, era Somoza el que mataba a todo mundo. Y así sucesivamente llegabas a Argentina, era Videla, y en Brasil eran los gorilas. Cuando yo llegaba a México, ¡ay, qué descanso! Porque mi pasaporte lo debería yo de traer. Si yo iba al cine saliendo, te formaban en pila. En cualquiera de estos países, no te hacían absolutamente nada. O sea, acabas tu pasaporte y ya te dejaban y no te molestaba a nadie. Pero tantos militares en tantos lados, sí te aterrorizaban. A mí me aterrorizaba, a mí. Pero no estaba yo acostumbrado. Y llegaba yo acá y es un país pacifista, lo único que tenemos de guerra es mexicanos al grito de guerra, carajo. El problema, efectivamente, mira, si me lo permites, brevemente. Yo retomaba el comentario de por qué decía que estuvo bien o que está bien esos comentarios que hace el presidente de la República, de apaciguar la pasión. Ya no estamos en una época electoral. Ya se acabó. Nosotros, yo como integrante del Partido de Acción Nacional, debo decirte a título personal que apoyo todas aquellas medidas que emprende el presidente de la República en pro de la ciudadanía. Las apoyaré. Obviamente, he exigido resultados porque yo personalmente, igual que Jorge, he sido víctima de delincuencia tres veces. Uno de los índices delictivos que tiene en nuestro país más altos es el de robo de vehículo. Yo ni no tres veces he sufrido ya de robo de vehículo. O sea, son situaciones... Pero es que los coches que traes no los tiene. No, no, no. Nadie. No los tiene ni peña. Oye, ni peña, ni peña tiene esos coches. Sin hacer anuncio, pero yo tengo pasión por los Volkswagen. Ah. Tres bochitos me han robado. Más o menos. Tengo una pasión personal. Vamos por el Mercedes. Son alemanes, son alemanes, son alemanes. Finalmente, yo lo que les comento a los compañeros de Morena, vamos a dejar atrás el discurso, ya no estamos en campaña. De verdad, yo personalmente les digo, apoyamos, vamos a apoyar las posturas de nuestro presidente. Yo creo que si él le va bien, nos va a ir bien a todos los mexicanos. Claro, claro, claro. Pero no vamos a aplaudirlo y aplaudirlo. Esa es una oposición responsable. Coincido con Jorge, el principal problema es impunidad, es la impunidad. ¿Tú dijiste qué? No vamos a... Completamente de acuerdo. A ver, Pan. Sí vamos a apoyar las medidas que se tomen a favor de los mexicanos, pero también queremos resultados. Y no vamos a aplaudirlo inaplaudible. Hoy se cumplen 60 días de gobierno. Los primeros 100 días de un gobierno es lo más importante. Vamos en el día 60. Pero fíjate que ahí... Llevamos 3 mil, permíteme, 3 mil 750 muertos, ya pegándole a los 4 mil. Yo llegué a escuchar discursos del presidente estando en campaña diciendo que a partir del día 1 todo se iba a acabar. Nada más porque él lo dijo. Bueno, pues ya vimos que eso no va a pasar. Ahora, ¿cuánto se ha perdido en las Afores por la cancelación del aeropuerto? Estamos hablando de 120 millones de pesos. Cada mexicano va a tener que pagar 3 mil 300 millones de pesos. Perdón, 3 mil 300 pesos por mexicano. Ya debemos por esa cancelación. O sea, queremos resultados y queremos que se tomen decisiones responsables que realmente beneficien a la sociedad. Ya vieron también que se van a cancelar las estancias infantiles, que hubo un recorte muy, muy fuerte a ella. A lo que se le da. Ahí le están pegando a las mujeres que trabajan. ¿Qué van a ser las mujeres? ¿Por qué no piensan en eso? Las tracudicadas son las mujeres. Las clases de inglés que ya no las tiene que dar alguien que sepa inglés. Bueno, pues eso fue idea de los pilistas. ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas cuando salió este güey a decir el secretario de Educación? Y dentro de 30 años todos vamos a hablar inglés. Dice, dentro de 30 años. Pero con maestros de inglés, no, Nino. No, porque dijo, vamos a empezar con mil maestros que nos vamos a mandar a ver. Le dije, Aurelio Nuño, ¿estás loco? O en pervo, imagínate, lo que aprenden estos mil. Ese, con su cabello. ¿Era qué? Nada más cuidándose el cabello. Yo creo que en 60 días, mucho más, en 100 días, los famosos 100 días que le pones para... No, no, es la evaluación universal. Es una evaluación. Yo incluso en alguna ocasión lo comentamos contigo, Nino. A mí, desde mi perspectiva, no sé si me equivoqué, pero yo creo que es muy poco tiempo para poder evaluar. Pero ya tienes una idea. Te vas dando una idea, tal vez. Yo creo que lo correcto para poder evaluar, tal vez, al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, tendría que pasar, cuando menos, desde mi punto de vista, cuando menos un año, para saber cuáles son los resultados. Es mi opinión. Pero es una medición internacional. Yo te apuesto que un año... ¿Sabes cuánto tiempo tiene gobernando? Cuando menos, cuando menos. ¿Sabes cuánto tiempo tiene gobernando? No, desde el 2 de julio que se desapareció. No tiene ni dos meses, vaya. No, el Peña se desapareció el 2 de julio. Yo te apuesto que en un año... Una cosa es lo que se dice en campañas, que fue una campaña larguísima, a gobernar. Y yo creo que él está desaprovechando, que tiene el apoyo de aprobación tremenda, de 30 millones de mexicanos. Pero que también... Olvídate lo de 30 millones por donde vaya, todo el mundo le aplaude, caro. Pero lo que más debe de entender el presidente es... El presidente, porque a mí yo creo que hay que respetar este... La embestidura. La embestidura. Bueno, eso. La embestidura. La embestidura, perdón. Es que se debe de dejar la demagogia un poquito, debe de dejar el discurso. Te voy a decir por qué en el ejemplo... ¿Y eso por qué no se lo dijiste a Peña, por qué no se lo dijiste a Calderón, por qué no se lo dijiste a Pox, por qué no se lo dijiste a Salinas, por qué no se lo dijiste a Cedillo? Pero ahí te va. Para terminar mi idea. La verdad, el presidente de la República sí tiene que estar seguro, debe de buscar su seguridad. Porque se está enfrentando a la mafia, no nada más del poder, sino la mafia que tenía controlado el país. A la delincuencia organizada. Tiene que viajar en un avión presidencial. Si no quiere ese avión, que agarre otro más austero, pero que... Y que se quede con un blindado. Porque él es el responsable de... A ver, pequeño... Oye, el responsable... ¿No viste que ya hay un avance en lo del aeropuerto? Lo van a llevar hasta la escalerilla del avión. ¿Y sabes por qué? Porque les quita el tiempo a los pasajeros, porque todos quieren sacarse la selfie con él. Es un tema de seguridad nacional que el presidente esté cuidado. A todos nos conviene que al presidente no le pase nada. El presidente tiene que viajar en un avión seguro. Pero a ver, Julia, tú como panista, ¿la vas a criticar porque el presidente tome medidas de seguridad? Claro que no. Yo se lo pido. Yo se lo pido, presidente, cuídese. Y viajen en un automóvil blindado. Porque es un tema de seguridad nacional que nuestro presidente... Yo no dudo que sea sencillo, yo no dudo que sea muy trabajador. Pero... Sí, la verdad, es que es un hombre muy trabajador. No nos va a aguantar los equipos. Igual a las siete de la mañana ya está ahí. ¿Qué pasó? Mira, yo... ¿Pero no quiere la seguridad del presidente? Queremos que el presidente... Cualquier mexicano... No, yo quiero que sea como Peña, que no hacía ni más. Ay, perdón, se me salió. No, 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 ¿qué pasa? Se me salió. Pero como cualquier mexicano... ¡Oh, se me salió! En los municipios, en los pueblos hayan... Seguridad, el presidente, el compañero presidente ha ido acompañado del ejército. Y está muy bien. Sí, aunque les duele, es el compañero presidente. No, no, no nos duele. Piensa en lo que estás diciendo. ¿Por qué me vas a ver? Es lo que esperamos que haga el compañero camarada. Y si viajara en un avión privado, si viajara en un avión privado, ya estuviera... A ver, ya lo hizo. ...la oposición diciendo... No, ¿dónde está la herida? A ver, además te pregunto. ¿No nos duele lo de los militares a nadie? ¿Quién es el único general cinco estrellas en este país? Supongo que el presidente ese. ¿Es el presidente de la República? ¿Es el jefe de las puertas armadas? Todos reportan a él. Es el jefe de las puertas armadas. No, aparte es que nada debe, nada teme. ¡No! ¡No! ¡Claro, claro! ¡El que lucha por la justicia! ¡Claro, claro! A ver, ¿quién mata? A ver, te pregunto. A Olaf Palm, allá en Suecia, ¿quién mata a Olaf Palm? ¿No lo mató el ejército? ¡Salió un pico loco y lo mató! Era un reequipo. No, pero ahí ya hablamos de asuntos políticos. Digo, ¿tú debes? No, no temes. ¿Tienes miedo cuando te sigues en el transporte público? Así, así. No, no, no. No es la misma escala cuando hablan... Me estás diciendo... Hablan de un presidente como si... ...debería... ...con el presidente... ...el transporte público. A ver, déjame terminar. A ver, déjame terminar. Está bien, que no lo cuiden. Ya, ya, ya. Tú ganaste, ya. Ya, ni. Es imposible. Pero de la historia, ¿por qué esta gente está desquiciada? ...de la comunicación que hay entre gobiernos locales, municipales y el gobierno federal, porque es algo que se está haciendo. Yo creo que quizás sí nosotros, la oposición, los demás partidos, estamos centrados a lo que hace el presidente Andrés Manuel, pero dejamos de lado que hay gobiernos locales. A ver, déjame terminar, compañero. No, ¿quién te entiende? ¿Estás diciendo que debe haber autonomía entre lo local, municipal, lo estatal y lo federal? Te voy a poner un ejemplo. ¿Tengo que vigilar yo a él? No, a ver, pero investiga los asuntos públicos que se están dando en las regiones del país. No todo es presidencialista. Tranquilízate. No todo es presidencialista. Tranquilízate, tranquilízate. Si tú vas a la mañana... No voy a hablar. Si tú vas a la mañana... No te van a dejar entrar. Hay dos militares, uno aquí y otro allá. Y entonces, espérame, no, no, no. Pero pasas y dices, soy periodista y te dejan pasar. Si tú entras con una pistola, te dejan pasar. O sea, hay muchas cosas que a mí no me gustan. Y tú dices, es que la gente lo cuida y que... No, ni madre, es del presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Pero una vez que lo haga, le van a criticar, no, que no se va a comprar la ley. ¿Pero quién le va a criticar? Espérate. Pues la misma oposición reaccionaria. No, hombre, no. Olvídate de la oposición. Si la oposición le ha pedido... Que cuando lo haga, hay la seguridad de que no lo van a criticar. En campaña dijo que no va a criticar eso. Pero, Darío, ya eso era... Ese es un muro, ese es un muro, ya vámonos. Es un muro, cabrón. El presidente dijo, presidente, que la gente no iba a cuidar, cosa que no es cierto. No va a ser cierto. A ver, un ciudadano va a poner su vida en riesgo para cuidar al presidente. Por favor, nadie, o sea, nadie en sentido común va a arriesgar su vida por un presidente. Y menos cuando tienes hijos, cuando tienes familia. No, pero espérame, escúchame. Es que el presidente de la República es una institución. Sí. Punto. Se acabó. No es si quiere o no quiere. Él no acepte es otra cosa. Bueno, su esposo está pidiendo la seguridad. Sí, Beatriz sí quiso. Pero, a ver, los militares. Cuando sale él, salen los camiones de los militares atrás y adelante. Eso está bien. Eso está bien. Pero, ¿qué va a estar criticando eso? La República no es él ni él ni yo que podemos subirnos al camión y que nos vamos ahí cuidando. ¿Quién te manda por no estudiar, güey? ¿Quién te manda por no estudiar? Revísame el título. Ahí se habrá estudiado mucho el presidente. Fíjate que a diferencia... 14 años tardó. Oye, oye, el tuyo, el primero, fue a la Ibero tres días antes de que fuera presidente para que el señor... Pero no se tardó 18 años. No, nada más tres días y dijo, oye, padre rector, necesito un título de la Ibero porque soy presidente y no tengo título. Pero fue presidente de una empresa muy importante como es la Coca-Cola. A mí que me importa que sea, pues era refresquero. No lo compares con un refresquero con la presidencia de la República. Fíjate que a diferencia... ¿Tú tomas Coca-Cola? No. Ah, entonces yo tampoco. A diferencia... No estoy a dieta. No, a diferencia de los otros dos poderes, fíjate que el Poder Ejecutivo, de acuerdo a nuestra Constitución, dice que el Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo que se le denomina presidente de los Estados Unidos mexicanos. Es ahí la importancia de que tenga sí y medio de seguridad. Sí, seguridad. Porque a diferencia, por ejemplo, del Poder Judicial, sabemos que es un ente colegiado, ejecutivo, perdón, legislativo, sistema bicameral, donde obviamente si hay el deceso de alguno de sus integrantes, bueno, está el suplente, etcétera. Pero con el tema del Poder Ejecutivo sí es una persona. Que de acuerdo a la ley orgánica de la Administración Pública Federal, hay secretarías, etcétera, etcétera. Mira, vamos a otro ejemplo. Kennedy, querido, pero querido en los Estados Unidos. Querido, querido realmente. Jackie, su esposa, querida en los Estados Unidos. ¿Por qué lo matan? ¿Por los cubanos o porque su papá estaba metido en la delincuencia organizada? ¿Quién lo mató? Nunca supimos. ¿Y lo mataron? Y lo mataron. Bueno, mejor ya nos vamos porque ustedes tienen que ir a trabajar. El compañero presidente me dijo que no les quitaran. Camarada. Que no les quitaran yo el tiempo. No, que camarada dijo compañero. Compañero presidente. No, si no, perdóname, si no estás en Cuba, no estás en el patrón. Ahí vamos, ahí vamos. Luis Golín, Morena, tu conclusión, tu comentario final, Luis. Que afortunadamente vamos a tener un gran gobierno de seis años de esperanza, de bienestar para todas y todos los mexicanos. Y pues que nada, mucho apoyo al presidente, al menos desde el partido y también desde un sector de las juventudes de este país. Fíjate que ayer o antier dijo, no soy el presidente de un partido, soy el presidente de la república. Porque alguien dijo, Morena dijo, no, 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 yo soy el presidente de la república. Y eso quedó muy, sí, lo separó perfectamente. Qué bien lo hiciste, presidente, espérate, güey. Qué bien lo hiciste. Bueno, bueno. Eso me gustó, eso me gustó. Bueno, seguimos despediendo a nuestros invitados. También, sí, Carlos Hilario Gómez. Bueno, muchas gracias otra vez por la invitación. Mucho tiempo de trabajo, mucho esfuerzo, que implica la suma de todas las personas, desde cualquier trinchera. Otra vez, cada que vengo a este programa vuelvo a hacer la invitación de pensar a una oposición responsable. Veo varios compañeros que, al paso de estos programas, actúan con mucha mayor responsabilidad. Todavía hay muchos compañeros que solo se dedican a descalificar, a atacar y a opinar de forma vergonzosa. No, pero ustedes criticaban a nuestro presidente cuando decía populistas. ¿Te acuerdas cuando Peña decía, y a esos populistas? Y estos decían, ¿por qué nos mandan llamar así? Cualquier crítica es aceptable si viene con argumentos, si viene con argumentos, si está bien. ¿Y ustedes tienen argumentos? ¿Tienen argumentos? Claro. ¿Ah, sí? ¿Cuáles? Claro. Dime en todo este programa. Espérate, yo te doy uno. Haber aplazado al PRI, Carlos, es un argumento maravilloso. No, 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 para nada ni no. Van a ser 30. A neoliberales. Sí, ¿nosotros somos conservadores o qué somos? Es que no sé qué somos. ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? A ver, ¿tú qué eres? La del guión, ¿qué somos? ¿Qué somos? Confundidos. Ah, pipí. Somos neoliberales. Confundidos. O chairos, ¿o qué? Somos confundidos. Antes ya no lo vamos a invitar tampoco. Bueno, oye, muchas gracias. Somos neoliberales. Muchas gracias. Diego Armando García, conclusión. Mis compañeros en el auditorio. Creo que se reduce todo a que está totalmente polarizada la situación, la sociedad. Si estás en contra, eres un confundido, un neoliberal, o costificas a la gente, o eres un opositor que no sirve, o no me criticas, etcétera, etcétera. Y creo que desde ahí ese discurso de vamos a reconciliar es totalmente mentira. Porque la situación es que aquí en esta mesa, aquí en este panel, están dividiendo y están polarizando las opiniones. Si la crítica no les conviene, no les acomoda, es una mala crítica. La verdad incomoda. Si la crítica es echándole dos, tres florecitas al presidente para que le medio convenga, esa sí es una buena crítica. Primor, está bien padre lo que tú dijiste. El asunto aquí me complica que los compañeros que están representando a Morena no tienen un argumento más que descalificar y llamar neoliberal a quien no comparte con ellos y decir que cosifican, etcétera, etcétera. Y ahí sigues otra vez. El asunto aquí creo que tendríamos que conciliar ese tipo de cuestiones. Sí ser una oposición responsable se ha visto en la Cámara de Diputados cuando van avanzando distintos dictámenes, pero hay cosas que no se pueden avanzar sencillamente porque no son humanamente pensantes los que los están redactando. Yo comparo al grupo parlamentario de Morena y de esa coalición con una muchedumbre legislativa. Cada que les piden que aplaudan, aplauden. Cada que les pide que se callen, se callan. Y entonces tendrían que ser un cuerpo colegiado, bicameral, etcétera, etcétera, en la parte donde se encuentren, que tengan más responsabilidad, pero que también acepten las participaciones de los demás. Hay compañeros, y estoy seguro que de este lado de la mesa hay compañeros con mayor experiencia, tan solo por la edad. Uta, ya los chingos. Uta, ya, ya, eso fue contigo. Párate y rópeles un mandarina en gajo. Se tienen que respetar y tienen que aceptar. A estos porque ineptos y a ti por viejos. A mí no me pongas para hacer nada. Es que volteaste a verlo. Gracias por no volver a hacer mi boca. Y tendríamos que avanzar de manera responsable, de manera correcta, de una manera que le sume al país, pero siendo también responsables en las decisiones que tomemos, y no solamente unos alameros que debemos echarle porras al presidente. Diego Armando García, liberal, muchas gracias por habernos acompañado. Liberal, jefe, confundido. No, liberal, no, neo. No, liberal, completo, chingos. Porque Alberto Sánchez García, tu conclusión, tu comentario final. Sí, no, pues muchas gracias por invitarme. Ojalá sí me vuelvas a invitar una vez más. Ah, sí, sí. Es muy divertido estar aquí con nosotros. ¿Cómo divertidos? Era muy profundo. Este problema es muy profundo. Yo creo… Entretenido sería mejor, ¿no? Bueno, sí, entretenido. Pero bueno, yo me he claro confundido. No sé en qué lado ponerme todavía, pero… Pues ya, colócate. De este lado, de este lado. Neoliberal o… Neoliberal. Neoliberal. Sí, yo prefiero… A ver, a ver, espérate, sí. Neoliberal, cabrón, no se nota, cabrón. Bueno, es que… Y conté que no le dije pipí. Yo lo que quiero, lo que dijo Jorge hace ratito es muy importante. Yo creo que el presidente tiene el beneficio de la duda por lo menos un año, que sí hay que reconocer que recibe un país muy mal, muy mal en todos los aspectos y que no se puede hablar de paz, de reconciliación si no hay una unificación de criterios, si no hay una negociación y eso es lo que hace falta. Yo creo que el partido Morena tiene que entender muy bien que es el partido en el gobierno y que su manera de política tiene que ser diferente, ¿no? Escuchando todas las opiniones. Y los partidos de oposición pues hacer un trabajo en el cual convenzan otra vez a la gente de que tienen la fórmula para mejorar el país. La única crítica que le haría el presidente es que las estrategias estén bien marcadas, que no haga declaraciones como lo de la corona, que no existe el grupo corona, es grupo modelo, que no se haga a la ligera o que venga acompañada de una estrategia a la crítica. ¿Era 23 mil millones? Era 23 mil millones, ¿no? Pero definitivamente, definitivamente ha mostrado ser un hombre trabajador y ojalá que su equipo, que su equipo que le tiene que ayudar, lo haga que su trabajo sea más fácil, ¿no? Hubiera dicho Geneke ni no nos hubiera molestado. Lo dijo Corona. Adam Urruzabal hasta los ojos del... Ah, no, ya lo vendió, ¿verdad? Y vienen compromisos más difíciles para él, ¿eh? Porque la verdad es que sí hay un problema muy fuerte en todos los sectores, como lo que hablábamos al inicio del huachicole eléctrico, también en la cuestión de seguridad. Ya tenemos a Barleta ahí, hombre. El ciudadano común y corriente lo que quiere es estar tranquilo, a salir a las tortillas sin problema, cuando uno lo decía de niño, mi mamá me mandaba por las tortillas, la recaudería me equivocaba con el cilantro y perejil, y son anécdotas que mis hijos no van a poder contar porque no pueden salir a la calle, ¿eh? Porque no saben distinguir entre cilantro y perejil, dicen, no es el de los sacos y el otro no sé qué es. Bueno, Darío… Muchas gracias. Sí, eran… Darío, 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 te presento. 13 mil. Darío Hernández Morena, conclusión. Eran 13 mil millones. Ah, no eran mil y tres. No, eran 13 mil, bueno. Lo del SAT, ¿no? Era lo del SAT. Sí. Bueno, igual una vez agradeciendo, igual un gusto compartir con los compañeros. Y yo creo que más allá de argumentos que son muy importantes y necesarios para fomentar un debate realmente riguroso y que genere propuestas, que genere agenda, yo creo que la gran ventaja de estos espacios, como hay muchísimos más, es que nos podemos expresar libremente y disentir, no hay ningún problema. Pero yo creo que también de nuestro lado, del lado de la oposición, hay que fijar que también no va… como bien lo mencionan ellos, no va a cambiar de la noche a la mañana las cosas y también hay gobiernos locales en donde ya se están comenzando a hacer cosas. Es un periodo de transición, son seis meses de transición, como dice la norma, y obviamente se está estableciendo todas las reglas de operación, todos los alineamientos, todos los mecanismos de evaluación, que poco a poco irán saliendo y ahí ya también tendremos sustentos para poder evaluar si ha funcionado o fracasado alguna iniciativa, alguna política pública y demás. Pero yo creo que la oposición y también nosotros al contestar, estamos siendo reaccionarios. Sale una nota, sale algo que dice Andrés Manuel, la oposición critica y nosotros salimos a defenderlo. Entonces, estamos como en esa sintonía en donde no hemos dimensionado que ya estamos, como bien lo comentó el compañero del PAN, ya no estamos en campaña, ya es gobierno y que el gobierno va a ser para todos y dentro de los programas que se han hecho ha sido para todos, sin importar que militen en algún partido y demás. La Secretaría del Bienestar también va a tener un papel muy importante para los programas sociales, que en su momento ya habrán mecanismos para evaluar, pero se va a dar apoyo a jóvenes, a personas adultas mayores, personas con discapacidad y bueno, ya está lo de la canasta básica. Muy bien, muchas gracias. ¿No se puede amar a nadie por encima del país? Creo que el mejor partido es México y sin importar la corriente, el color en el que estemos, hay que empezar a construir. Tú dijiste que hay muchos espacios como este, a ver si nos vemos mañana en otro espacio, igual que a este. Bueno, ahí me refería como espacios que van iniciando, que son de colectivos, porque sí hay como espacios independientes, independientes donde hay debates, pero estaría bien que justamente existieran más para poder posicionarnos y no tener una línea marcada. Si me dices no vengo, ¿cómo se llama eso? Ah, si me dices no vengo. Jorge Acosta, Partido, Acción Nacional, conclusión. Gracias, Nino. Gracias, un gusto estar aquí contigo. Comentarte brevemente, fíjate que el tema de la Guardia Nacional es un tema bastante extenso. A mí me gustaría pedirte de forma respetuosa. Mira, hemos hecho muchos programas y nadie se pone de acuerdo. Los que pensamos que es militar, continuamos en esa línea. Y los que piensan que es civil, continúan en esa línea. Es como en el aborto, nadie se pone de acuerdo. Pero sería bueno ahorita, ya que fue aprobada, ver los pros y contras, porque finalmente es un tema muy extenso. Muy delicado. Y por el otro lado, tocando el tema de la lucha esta contra el robo de combustible, insistiremos, nosotros desde nuestra trinchera haremos lo necesario para apoyar esas acciones que sean encaminadas para erradicar el problema de raíz. Y obviamente, sí, exigiendo de forma respetuosa al gobierno de nuestro país que haya resultados. Muy bien. Gracias, Nino. Muchas gracias, Jorge. Jonathan Oliveira, conclusión. Nino, muchas gracias. Quiero citar algo muy importante que fue en la mañanera de hace unos días, cuando fue el nieto del general Emiliano Zapata, Jorge Zapata. El sobrero. De verdad, increíble lo que dijo y lo que citó. Cuando el general Francisco Villa le ofreció sentarse en la silla presidencial al general Emiliano Zapata, y que el general le contestó que no, porque esa silla está embrujada. Y todavía comentó que todo aquel que se sienta en ella pierde la razón de quien… Y palabras más, palabras menos, y que se olvida de la gente que lo puso ahí. ¿Sabes por qué mataron a Pancho Villa? ¿Sabes por qué? Porque sí se sentó en la silla. Y cuando se levantó, cuando se levantó, dijeron, a este cabrón lo matas. Y lo mataron. Bueno, aquí yo, esta cita a mí me parece súper importante, porque yo creo que el presidente López Obrador llegó siendo una persona que cita prácticamente que es amante de la historia y lo ha dicho públicamente. Sí, porque el anterior no sabía ni… Bueno, como sea, pero aquí lo importante, lo importante aquí es que el presidente López Obrador debe de… no se ha de olvidar de la gente y eso es en sus acciones de gobierno y eso lo vamos a ver y se tiene que ver reflejado en todo lo que haga y lo que diga, porque esto es para el beneficio de la gente. Yo estoy de acuerdo contigo porque siempre dicen ninis. ¿Y Nino qué? ¿Para cuándo tú? ¿Para cuándo yo? ¿Cuántos más? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo va Nino? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para ni un y no más? Julia Hernández, Partido Acción Nacional, tu conclusión. Bueno, retomando la idea de Jonathan, aparte de ver yo el discurso de este personaje que dio ahí en la mañanera, también vi la cara de Andrés Manuel cuando le dijeron que se perdía la razón, no le gustó por ahí mucho, por ahí algunos memes. La expresión la viste, sí. La expresión fue lo mejor. Yo quiero cerrar con los programas sociales de los que hablaba el compañero de Morena. Recordarles que en el 99 también Chávez hizo una venta por ahí de aviones, de helicópteros, de motocicletas, de blindados. Lo hizo para crear el Fondo Unión Social, que se iba a… los recursos que se recaudaran iban a ser básicamente para educación y para salud. ¿Pero quién lo hizo? Chávez. Hugo Chávez. Él sí es venezolano. Así es. Era venezolano porque Maduro es colombiano, por si no lo sabías. Ok, peor tantito, ¿no? No, pero ¿por qué peor tantito? ¡Uy, ahorita te van a hacer un extrañamiento a los colombianos! Sí. Porque los estás minimizando. No, 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 pero ¿y en Venezuela? Peor tantito. No, amamos a los colombianos. No, ni no, no. ¿Ah, no los amas a los colombianos? Yo creo que aunque no les guste cómo somos la oposición y cómo señalamos cada punto con lo que no estamos de acuerdo, es algo que tal vez no nos deberían de criticar tanto, porque tal vez estamos siendo un tope para lo que pueda pasar en el futuro. Y tal vez en algún tiempo nos van a agradecer esta forma de estar señalando y señalando y señalando. Yo no le veo la gracia. Yo me daría una vueltecita a Venezuela. No, yo me daría una vueltecita a Venezuela para ver cómo están luchando ahorita por recuperar su libertad. Y no tiene nada que ver el presidente de Estados Unidos, no tiene nada que ver que el mundo también ya está dando el apoyo, que estamos quedando atrás como país, dándole una interpretación a una ley que ya no tiene nada que ver con lo que se está viviendo. Es una cuestión de derechos humanos, es una cuestión de derechos humanos. Déjala, déjala, déjala. Entonces, no nos critiquen tanto como oposición, porque tal vez el día de mañana vamos a tener que salir juntos a exigir libertad. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. El sábado 2 de febrero a las 3 de la tarde en el Mundo de la Madre se está convocando a una marcha en contra de los secuestros y los feminicidios. El sábado a las 3 de la tarde en el Monumento de la Madre se está convocando a una movilización, a una marcha, a una congregación en contra de los secuestros y los feminicidios que se están dando en el Estado de México y en la ciudad. ¿Hacia dónde va la marcha? Se me parece que va hacia el Ángel de la Independencia, pero igual se están definiendo, está la convocatoria en redes sociales. A las 3 de la tarde en el Monumento de la Madre. Muy bien, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias, gracias. Ahora sí me quedé con la duda, no sé cuáles son los conservadores y cuáles son, pero hay de todo. Buenas tardes, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de usted, mi nombre es Nino Canón. Buenas tardes, muchas gracias. 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 Gracias.